Yo le doy lo que usted quiera, pero lo porro no En lo porro me gasto la paja, fujo como el lápiz tumbao en la maca Corta los platos y a parte finitos, pa que Mati megan un pillaroncito Esbalita, la bofetada y Javiolito, en fin Hoy vamos a matar jodido, explosame, pero no me quites, lo porro Arrestame, pero no me quites, lo porro